Las gangs, que se llaman, que son bandas armadas, tenían fusiles, subametralladoras y pistolas, gran cantidad de munición. Con total naturalidad, el general en retiro, Eduardo Aldunate, describe las violentas emboscadas que conoció hace más de una década, cuando arribó como segundo comandante a la misión de las Naciones Unidas en Haití. En el tiempo que yo estuve en la misión, nosotros llegamos a tener 240 secuestros al mes por esas bandas armadas. Ellos secuestraban parte de la población, también extranjero, cobraban por los que les mandan remesas a Haití. Fue en Haití donde este miércoles una comitiva diplomática chilena, encabezada por el embajador de nuestro país, Patricio Utreras, y su esposa. Fueron atacados con armamento de guerra entre la localidad de Bauten y la capital Puerto Príncipe. Tuve la posibilidad de conversar con Patricio Utreras. El embajador está bien, su familia está bien, pero naturalmente conmovido con una situación que ha sido de enorme violencia y de gran sorpresa. 18 personas integraban la comitiva, uno de ellos figuraba hasta esta tarde como desaparecido. Pero la Fundación América Solidaria confirmó finalmente el fallecimiento del chofer de uno de los vehículos, el ciudadano haitiano Franz Elianzin. Un ataque que fue atribuido a motivaciones delictuales y donde no hubo más lesionados de consideración según el gobierno, por la respuesta del personal policial que resguardaba la comitiva. Destacar y agradecer el papel jugado por los miembros de la Policía de Investigaciones y también de carabineros que repelieron este ataque en un acto realmente heroico como lo destacó el embajador en Haití. Un ataque que abrió la discusión de cuán seguro se encuentra el personal chileno en Haití, considerando el alto poder de fuego y violencia con el que operan allí las bandas criminales. La misión diplomática nuestra está situada en un lugar de bastante seguridad en Haití. Funcionarios usan armas de servicio, se habla de armas cortas y no de otro tipo de armamento de naturaleza de mayor embargadura. La condición de seguridad que tenía en ese momento el embajador era la adecuada y además, producto de esta situación, se dispuso que se reforzara el equipo con los funcionarios que viajan el día de hoy en horas de la noche. Cuatro miembros de la Policía de Investigaciones que llegarán este viernes hasta Haití. Si nosotros nuevamente no enfrentamos la solución del problema profundo de Haití, que no es militar, no es de seguridad, no hemos atacado eso, bueno, esto va a seguir. Seguirán así los hechos de violencia que hoy caracterizan al país más pobre de Latinoamérica. Una emboscada que según ratificó América Solidaria, cubre una víctima fatal.